Más a un nuevo video Hoy vamos a estar haciendo un pequeño reto de maquillaje Yo la verdad soy pésima maquillándome con espejo Y este reto trata de maquillarte sin espejo Entonces vamos a ver que milagros hacemos Porque si con espejo me maquillo mal, sin espejo, queda peor la cosa Entonces vamos a empezar y espero que les agrade Y se queden hasta el final Y si es así de su agrado me gustaría que se suscribieran, le dieran like y nos apoyaran Y voy a tratar de ser un poco más constante con los videos Lo que pasa es que yo tengo un hijo de un año Y es un torbellino, necesito esperar hasta que él duerma Yo vivo sola con mi hijo y mi esposo Entonces pues tengo que esperar hasta que él se duerma Para que yo pueda grabarles algo en lo que preparo y todo Y por eso me retraso mucho Pero pues vamos a empezar con este video Aquí tengo una mesita que no se ve ahí, no se alcanza a ver En esa mesita tengo pues las chacharas que voy a ocupar Algunas tienen espejo pero voy a tratar de no ver el espejo Para que pues cumpla el reto, ¿verdad? Porque el chiste del reto es eso Entonces pues vamos a empezar Yo con lo que siempre empiezo es con mi ceja Siempre empiezo como a hacerme la ceja con este lapicito Híjole, pero... A ver si no me pinto el ojo Lástima que no Hay nadie en mi casa para que siquiera me vaya diciendo ¿Vas bien o estás chueca? Porque si termino como payaso Ya me acabé la punta del lápiz Creo Como ven, si va quedando bien Y con este Yo trato de Es que ando viendo en mi casa por donde veo un espejo Para ver si hago tantita trampa La pantalla voy a ver Que sea muy pequeñita Ok Yo casi no soy de las que corrige la ceja No me gusta llenarme de muchas cosas Soy de las que van por algo más sencillo Y después de que siempre me hago mi ceja Después me hago los ojos Primero me echo tantito corrector En los párpazos Ay, ay, ya me metí pero casi Para que me pegue un poquito más El maquillaje Y este Siempre me echo tantito correcto Ay, pero yo creo que ya me eché mucho Ay Sí, sí, me eché mucho Yo sé que No le van a ya chiste Por la sencilla razón de que Ay, me eché hasta abajo Pero sí, sí Ya sentí mojada la costa Ajá Por la sencilla razón de que No me voy a poner pestañas Tengo Una cajita Donde Una cajita Donde yo echo Todas mis pestañas Las recorto del paquetito Donde vienen Y las dejo nada más Pegadas Pero siempre Cuando me ando maquillando Para distraer a mi bebé Eso le empresto Y ya busqué por toda la casa Y no las encuentro Entonces no sé Donde los haya metido Este mequito Por eso Lo vamos a hacer sin pestañas Aparte de que no soy muy buena Poniéndome las pestañas Estoy dejo Ok Ah, este trae Un espejito Pero No lo vamos a usar Vamos a tratar de no usarlo Ok Con esta Me voy a poner Este 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 tono que está aquí Sí Este En todo El parco Bueno En la parte de arriba Vamos a tratar De hacer Esto si me queda Bien Perrón No En realidad Me quedo Horrible Con espejo Así que sin espejo Me va a quedar Peor Oh Siento las pestañas Muy pegadas A las de abajo Será que Sí Tengo corrector En todo Yo creo Yo siempre hago Los dos ojos Al mismo tiempo Primero me echo O sea Voy haciéndole Según yo Al cuento No crean que Soy muy buena Maquillándome Soy pésima Maquillándome De apenas Que empecé Antes pues Ya ven que no estaba Esto mucho de moda De andar siempre Como Mazapán Pero este Antes Siempre andaba yo Con la pestaña La ceja Y la pestaña Enchinada Y un brillito No era Nunca he sido De las que le gusta Echarse bastes Y un montón de cosas No Nunca he sido de esas Pero este Ahorita Empecé yo Con eso De querer Aprender a maquillarme Porque se me hace padre Pues Solamente que yo No sé ¿Verdad? Ahora me voy a poner Este Si ven Este Un poquito Con la misma brocha Yo siempre hago Casi todo Con la misma brocha Por eso No me dejé Como panda Les decía Ajá Pero ahorita Estoy queriendo Aprender a maquillarme Yo tengo una hermana Que vive en México Y a ella le encanta Maquillarse Este Y le sale también ¿Verdad? Le sale la maquillación Y este Y a mí no Yo Creo que no tengo Muchos talentos Este Vamos a ver Si tal Quiero Si quedo como payaso No me digan Si me veo bien Díganme Si quedé como payaso No me digan Ahí va quedando Como Se va a ver Se va viendo bien Perdón Ay no Me está dando tentación A ver Como queda Ok Yo creo que ya no me voy a echar ¿No? Siento que ya Mucho Ahora Ya cabe No, no Todavía me falta Un color La voy a abrir Sin que yo vea El espejo A ver ¿Qué otro color me he hecho? No Pues si yo me eché El más oscuro Que el otro Bueno La cuestión es que Me está quedando muy bonita Principalmente las cejas Creo que me quedó hermosa Ahora vamos a Usar Me voy a echar tantito Brillito de este De estos brillitos Vamos a ver ¿Qué tal? Nunca Si lo he pellizcado Pero Nunca me he puesto Yo creo que soy muy mala para esto La maquillaza El anto Antes de irme a mi lucha No sé si me estoy echando bien O me estoy echando mal Siento que 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 ando sacando brilloso Para eso Que le voy a echar mal Sin miedo No crean que Estoy 100% Sin ver Si Si alcanzo a ver tantito Por la cámara Pero No una cosa Así bien detallada Como cuando me he estado Obvio Pero Bueno Esperemos que Que si me va Bien Y así me voy a Y me voy a comprar El mandado Ahora ya que Me eché Creo que me voy a echar Más oscurito A A las esquinas Así Porque me quedo medio 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 Ok Tengo que La maquillaza Así Bueno Yo digo que si Quedo bien Perro Ahora Con lo que Siguiente Después de que me hago Yo los ojos Me echo Mi primer Y Ay Ay me siento Y este Nada más que yo me echo En toda la cara Creo que yo tengo Mucho poro abierto En toda la cara O toda mi cara Es un solo poro Y Tenía sombra en el ojo Yo creo ya me la embarré En toda la cara Bueno La cosa que Así iba la movida Así iba la machacada Yo me echo En toda la cara Y espero un ratito Hasta en el cuello Yo me echo Espera un ratito A que Se me pase La onda Ay Que da una La mano Súper Cabosa Súper Hermandota Entonces Después Después Que me voy a echar ¿Qué me echo? Oh La base La base A ver si no quedo blanca Una vez me estaba maquillando Con espejo Quedé Quedé bien blanca Me echo mucho maquillaje Y parecía gasparina Ay Qué vergüenza No me llega la bendición Al cuello Así que Me echo Yo siempre Casi siempre me lo echo Con el dedo Pero últimamente He estado Con la brocha Ya nomás Con la esponja Me doy mis troquecitos Para que no se me vean Las rayas Pero casi no me gusta No me sale mucho La maquillaje No me lo digo Pero se me hizo padre Este rato Se me hizo divertido O sea Siempre me he querido Me he querido Dejar Ahora tengo una excusa Para decir que Que me quedo como payaso Y no sentíme culpable Porque lo hice mal Porque Ese es el chiste Maquillarte sin espejo Para ver Qué tal Lo haces Así Haga Si más No 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 Criminal 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 Pues Yo creo que Ya quedé Si ven Tengo una mancha Aquí Que cuando me maquillo No 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 me queda Como les explico No me No se me cubre mucho Y no No es bigote Porque me he topado Personas Cuando me he ido A depilar la ceja O así Luego me dicen ¿Quieres que te quita el bigote? Y yo No es bigote Es este Es una mancha Me quedó Un poco de paño De De mi embarazo Y ya me eché Todo Y no se me quita Bueno Ahorita estoy tratando una crema Y como que sí Como que sí veo Que con esa Ahora me voy a echar El corrector Pero ya me tapé Me voy a echar El corrector A ver Qué tal me queda Porque eso siempre Me queda bien Pero también Yo creo que Lo único que me queda Bonito a mí Son así Pero de ahí Ya me acordé Que no saqué Creo que no saqué El Bueno nunca Casi nunca me contorneo Aunque quisiera Aprender bien A hacerlo Para quitarme unos kilos De encima De la cara Pero Nunca A llenarme De A sellarme El corrector Si hasta el momento No se me ve Feo Así No ven un desastre Espérense Espérense La que me eche Rimento Pero A lo que Alcarza A ver Creo que Vamos a tener Ahora ¿Qué más voy a hacer? Espérenme un tantito Dejen buscarme No me voy a ir lejos Aquí ando Me gustan mis chachas Creo que Eso Nos pasó lo mismo Que las que están Limpas Que están Limpas Dejen Busco una sombra Cafecita Con la que Me pueda contorniar A ver si Hay un espejo Pero Ya lo tapeo Ya lo tapeo No, estoy bien No, estoy bien Yo creo que Es que Están satinados Están haciendo El brillo Ah, ya se Me voy a dar Uno Nada más Que tiene un espejo Este Creo que Si Este No Lo voy a combinar A ver A ver Que tal Me queda Mi contorno Vamos a buscar Una fecha Que yo también No creen que Hacer Paqués Cada cosa ¿Ya? Ah Así Ah 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 De su casa Grifemme ¿Lo estás Siendo bien? Ah ¿Te estás Manchando? Yo creo que Sí Ah No 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 Siempre Hago eso Cuando me quiero Pintar un lado Así Es que solamente De este lado Voy a tojar la boca Y yo No puedo Así que siempre Hago esto Ah Yo creo que Me sacan Me sacan Veo Eso Eso del Cotón No A ver si No quedo Tan Pia Ya sé Ya sé Que más Me apete Echame un poquito Pueblo Aquí Siento que este polvo No está Pueblo Ignoren mis muecas Siempre hago No 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 Es que este polvo Me gusta Porque Se siente fresca La cara Pero siento Que no puedo Contornar Esto 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 ¿Qué sé Que Ya hice Un relleno Aquí En las huellas Y Siguiendo Con lo que Estamos Yo Siempre Que me Maquillo No Creen Que Eso Siempre Acabo Así Que Entonces Siempre Cuando Me Me maquillo me trato de maquillar con la ropa que no me voy a llevar para que cuando me maquille, ya estoy maquillada después que sigo y bueno ya me voy a quitar me lo acabo de quitar porque ya me quiero dar y con lo que me sobra sello yo no se si era primero sellar y después echarse el contorno todo esto es muy complicado la maquillación así que ahora me voy a echar tantito rubor también tiene un espejo pero ya lo estamos tapando si se alcanza la nota bueno tengo estos tres tonos, no se, yo siempre me echo de este pero ahorita le vamos a hacer un poco mas arriesgado entonces le vamos a echar un tantito de este a ver si no me lo he quedado no me lo he quedado no me lo he quedado yo no se, yo tampoco me echo Don't worry también me voy a echar tantito de aqui me pongo de mucho miento a ver, a ver, yo se lo he entonces le voy a echar yo no me echo dos miento ok, estoy de final ok, estoy de final 16, por favor a ver si yo también me echo muchos miento yo también me echo mucho miento o no que más me echo he mojo estoy viendo aaa, que después ahí tenía mi brocha para que siempre me contore con el contorno ahora voy a tapar mi polvo voy a hacerme el delineador voy a echarme iluminador yo casi los iluminadores no me gusta no, no soy de las que usan el iluminador seguido pero no tiene tapa a ver qué tal no me gusta que me brille la cara esta brucha en realidad no sé para qué si alguien sabe dígame no sé para qué yo cuando me llego a echar iluminador con esta pero creo que es para el iluminador en polvo pero yo no tengo un polvo tengo un polvo como este que es el que quiero en mi mano tiene un poco de color 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 bueno me acabo de mis ojos pero se lo voy a hacer con el dedo aquí porque después vamos a ya iluminador ya ah, ya me acorde ahora vamos a delinear prepárense para arruinar todo lo hermoso y bello que hemos hecho en este rostro yo no me sé delinear pero voy a intentar para ustedes, vale por favor me queda más bonito si hubiera usado las pestañas esto iba a ser un completo desastre un completísimo desastre les juro que sí iba a ser capaz de ponerme las pestañas en la ceja bueno ya lo hicimos como quedó bien, perdón no, no sé, crea, no sé en realidad como quedó ahora vamos a enchinarme las pestañas ahí está otra cosa no, 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 no nunca les ha pasado que se tumban las pestañas yo sí me las he tumbado de acá para acá me las he tumbado como tres veces pero cuando estaba más este cuando era muchachita cuando era adolescente me recuerdo que que habíamos ido a nadar yo y mi familia me acabé de salir de bañar ya nos íbamos a ir para la casa y ahí tienen que yo bien atinada dije ajá pues sí me voy a ver bien bella para irme lo siento dije me voy a ver bien bella para irme cómo no que agarro dije me voy a ajá dije me voy a a enchinar mis pestañas a echarme rimel y todo dije pues para que se vea uno bien chula ahí tenía yo las manos mojadas que me doy el primero así que me se me resbala el de este enchinador y que me tumba medio ojo de pestañas se los juro después dije bueno ya me las tumbé de ese ojo me voy a arreglar el otro ahí tienen que me paso exactamente lo mismo me duraron como un mes y medio para salir así me veía muy fello bueno me voy a echar rimel ahí es donde vamos a tener problemas me dejó el aplicador en el ojo se me quedó ahorita que acabe me voy a acercar a la cámara para que ustedes vean verdad disculpen mis caras mis matas que más falta creo que ya casi acabamos ya nada más nos vamos a poner el me voy a echar este el primer porque ya acabamos ¿no? porque no tenemos pestañas porque se ya nada más va a faltar el brillo para mis labios sin forma es que si sale muy feo no sé por qué abrí la bocota ya no me falta nada a ver no echa ay no echa el gloss porque no soy casi del gloss pero ya sentí ya sentí que me salí tan lento no creo que no sé yo no estoy convencida con esto siento que no sé dejen y le hago una prueba en mi manita la vida es la vida es un río de todo así que nos vamos a echar un poquito así sin miedo bueno voy a sacar una toallita palita pero a ver vamos ahora sí creo que ya está listo todo no sé ustedes me van a decir me van a van a decir que tan bien me quedó y a ver me voy a ver en el espejo para que vea como quede de chula pues si dejamos de lado que me eché que me eché que me eché este esta cosa iluminador la ceja la ceja no me quedó tan mal bueno bueno esa ni siquiera la pide hasta acá pues creo que sí quedó bien bueno evitando el delineado chueco que me hice que la pestaña tiene sombra y que tengo remen acá que me salí del labio pequeños detallitos que yo siento que quedó quedé quedé bien estoy estimando animando ya nada más cuestión de que me acomode un poco el delineado siento siento que quedé bien muchachas sí 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 me agradó para verlos hechos sin espejo creo que sí quedé bien porque para serles sincera cuando lo hago con espejo quedó peor creo espero que les haya gustado y si fue así quiero que me regalen un like se suscriban nos dejen un lindo comentario bueno también pueden decir que yo quería comentar eso no me ofendo pero gracias por todo su apoyo apenas vamos empezando y yo sé que es difícil esto porque vamos empezando pero voy a tratar de ser un poco más constante con los videos voy a tratar de hacer más cosas y van a ver que vamos a a crecer bueno muchas gracias espero que les haya gustado y regresen y vengan a ver otro video y pues muchas gracias a todos por haber venido y espero que estén aquí conmigo en el próximo video chao